Está con nosotros Hugo Bermúdez. Hugo, bienvenido a Buen Día América. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buen Día América. Bueno, la verdad que para nosotros, Huguito, es un placer tenerte en esta temporada 2021. Esperemos que sea un año mucho mejor que el que pasó en el ámbito de 2020. Estamos hablando en el ámbito de la salud. Y bueno, desearte lo mejor y arrancar un año con muchas expectativas y con la vara bien alta como es Atlético Tucumán en los últimos años. Así es, tenemos la vara bien alta, gracias a Dios, hace muchos años. Como hablábamos recién también, después de pasar muchas cosas durante años. ¿Desde qué año estás en la institución de Atlético? Yo estoy desde, va, de toda la vida soy socio, soy socio vitalicio. Pero entré en la dirigencia en el año 83. 83. O sea que fíjate que las que pasé, los dirigentes pasaron, los presidentes pasaron. Y bueno, estoy en la Liga Tucumana, en AFA. En AFA estoy de manera interrumpida, del año 87. Y después tuve la suerte de que todos los atletiquenses y los tucumanos en general tuvieron la satisfacción de estar presentes en copas internacionales. Así que también con Conmebol tengo una relación directa. Y bueno, un poco creo que una vez se lo decía al secretario de Turismo de la provincia, Atlético fue el embajador de Tucumán en todo el sur del continente americano. Por cuanto después de aquella famosa hazaña de Quito nos conocieron todos. Qué importante, ¿no? Y justamente se cumplieron hace un par de días cuatro años de ese primer partido de un equipo del norte argentino en la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores. ¿Estuviste presente en ese viaje a Ecuador? Estuve en todos los viajes, gracias a Dios estuve en todos los viajes, sí. Qué momento es eso, ¿no? Me acuerdo, nosotros desde aquí hacíamos toda la parte periodística, se llegaba a la cancha, no se llegaba el místico. Impresionante, la verdad que es de película, realmente todo lo que se vivió. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien, encima con un triunfo. Podemos decir que se empezaba a escribir en el ámbito internacional unas nuevas páginas de robar un poquito de tinta exitosa para el conjunto de atletas. Aparte el hecho de terminar, de jugar el partido con la camiseta de la selección argentina. Totalmente. Que sea un caso único y bueno, también logramos bastantes cosas importantes. Me imagino que en el vestuario después de ese partido hubieron muchas lágrimas de emoción. No, fue terrible, fue terrible. Todo lo vivido, todo lo vivido porque ni siquiera nosotros no teníamos ni hotel contratado en Quito. Teníamos todo en Guayaquil. Sí. Porque había un charter de por medio. O sea que mientras se jugaba el partido teníamos que buscar hotel, donde comer, una serie de cosas que en algún momento las podremos por ahí leer. Pero, y después también jugamos en la altura de la paz. Ganamos, después un equipo argentino, después de 48 años ganamos en la altura de la paz. Frente a Guaraní. No, no. De Trongue. Fue frente a De Trongue. De Trongue. Así que bueno, venimos, gracias a Dios, en Atlético de más de una década de satisfacciones deportivas e institucionales. Porque el club creció una enormidad. La gente que lo vio al estadio, por hablar del tema material, que lo vio hace 6, 7 años atrás, lo vio hoy no puede creer. El complejo deportivo, la compra de un predio de 20 hectáreas que aún hoy en pandemia, donde hay una crisis total en todos los sectores, estamos terminando la serca olímpica de 20 hectáreas, que no es poco. Entonces, y no sé si hace poco viste que salió un informe del Banco Central de la República Argentina donde Atlético Club que no debe nada. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Y yo siempre lo hablo cuando viene el presidente Mario Leito, o Quique Salvatierra, o hablando con algunos jugadores. Creo que se puede disfrutar todos los festejos y todos los éxitos en el ámbito deportivo, porque por detrás hay personas que están trabajando muchísimo desde los cimientos, así como lo decís, del predio que tienen en San Andrés, en el complejo José Salmoiragui, en el Estadio Monumental José Fierro, cada vez está más bonito, los sueldos están al día, y se puede trabajar tranquilo, y hay una paz y un bienestar general en el mundo decano. Sí, sí, yo creo que, como vos dices, yo vengo de época histórica, y bueno, hoy, hace muchísimos años que no viene un jugador a decirte, che, me quieren echar en el departamento porque no pagamos el alquiler. ¿Pasaste por esa etapa también? Yo pasé por toda la etapa. El otro día, en fin de año, me mandaron un mensaje un amigo de AFA, me decía, felicidades al gerente más viejo del fútbol argentino. Entonces, pasé por toda la etapa. Gracias a Dios, te digo, venimos con una bonanza institucional de los últimos 10, 12 años, que nos permite crecer como estamos creciendo, y ser un poco un ejemplo para otras instituciones. Creo que la familia es muy importante para recibir todo el apoyo, bancar en esos momentos difíciles también, porque hay muchos momentos y muchos viajes en los cuales hay que estar fuera de casa, acompañando esta pasión y todo. Así es, la familia es fundamental, la esposa, los hijos, realmente es fundamental que en su momento los padres, para que uno pueda realizar esta actividad que no es fácil. Así que, gracias a Dios, todo bien. Bueno, comienza un nuevo ciclo, se fue un ciclo exitoso como el de Ricardo Luzo Selinki, comienza la era de Omar de Felipe, que ojalá que se quede muchísimo tiempo aquí en la provincia de Tucumán. Bueno, ¿cómo lo ves a esta etapa? Está por viajar el conjunto de Primera División a Buenos Aires para tres partidos amistosos. Así es, hoy, 19.30, sale el plantel de jugadores, con una parte de la delegación, porque, como todos sabemos, con este tema de la pandemia, Tucumán perdió muchos vuelos, entonces no es fácil conseguir para 40 personas que viajen, porque en esta oportunidad la delegación es más numerosa, porque hay que seguir con la pretemporada ya, son tres partidos en cinco o seis días. Entonces, logramos que viaje todo el plantel junto, con el cuerpo técnico, a 19.30 esta noche, el resto va a viajar a Irmán a 22.25. Y bueno, mañana tenemos, a las 9 de la mañana, ya un partido con Salonese de Almagro, después tenemos con la Reserva de Boca, que aunque sea la Reserva de Boca, no es un rival menor, y terminamos con el equipo de los lusos y el Inqui, con el estudiante de La Plata, para volver. Bueno, la verdad que es muy importante, y creo que también, algo que pusieron el ojo, y les fue bastante bien, en el ámbito de las inferiores, el semillero tan importante, ya se están viendo chicos que vienen pidiendo pistas, que vienen diciendo, aquí estamos nosotros para jugar, hicieron una captación de jugadores hace poquito, y vienen realizando hace muchísimo tiempo, y eso es muy importante, porque si después se venden, quedan en las arcas del club. Y sí, hoy mismo viaja al plantel, con una cantidad importante de jugadores del club, y se sigue con un trabajo que ya se inició hace 7 años, con Diego R a la cabeza, hoy está Sergio Ramos, Coco Ramos, que fue muchos años, todo el mundo lo conoce, fue ayudante de campo de Chulo Riboyra, pero Coco tiene una amplia experiencia en juvenil, estuvo con Grifa, y Carrizo en Boca, o sea que realmente seguimos apuntando más alto, más alto, y a tratar de buscar esos Barbona, Aliendro, Álvarez, que en su momento vinieron al club y decían, ¿quiénes son? y nos dejaron unos buenos dividendos, para que el club siga creciendo, y le sirvieron para que el club logre triunfos importantes. Bueno Hugo, para nosotros es un placer haberte tenido acá, sos el primer invitado de Atlético Tucumán, queríamos tocar otra faceta del club, en el ámbito dirigencial, desearte muchos éxitos, y bueno, ojalá que el 2021 venga acompañado, por muchos éxitos deportivos y dirigencial, para el mundo de Atlético, te dejo ahí las cámaras para que te despidas de toda tu gente. Bueno, muchas gracias a ustedes, realmente por la invitación, realmente me sentí como en mi casa, y bueno, lo felicito por el programa, realmente lo veo en la repetición, voy a ser sincero, lo veo tarde, pero lo veo al programa, o sea que le puedo decir, igual que el otro programa de noticias, con Cecilio y Guillermina. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, por toda esa predisposición de siempre, mandarle un saludo a todos tus compañeros, ahí en el estadio, y bueno, será hasta la próxima, y a disfrutar de este rico momento que están viviendo. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias.